Gracias por acompañarnos, disfruten mucho el viernes y el comienzo del fin de semana porque ya el viernes tiene aire de fin de. Me tomo un minuto como todos los días, hoy lo hablábamos tempranito y decíamos che, todas las semanas tienen algo particular en la Argentina. Esta fue realmente compleja y difícil porque un tema tan sensible como nada más y nada menos que la educación en la Argentina quedó mezclada en esto que hacemos muy mal los argentinos y creemos que hacemos muy bien y lo tomamos como una virtud y para mí es un defecto muy fuerte y es no poder focalizar cuáles son las cosas. Siempre le buscamos un camino, siempre le buscamos un atajo, siempre le buscamos una diferencia. Lo discutíamos hace un rato con un tema tan pasional como es el fútbol. Salimos de lo que es la pirámide del conflicto y nos abrimos. Y ayer veía en las redes sociales muchas personas, entre ellos algunos famosos que forman parte de nuestro ambiente, personas que tienen una tarea pública o distintos hombres y mujeres de la vida de la universidad argentina descalificando uno al otro porque van a una privada o porque van a una pública y muchos diciendo la verdad que yo adherí, pero no fui o cuando fui hay cosas que no me gustaron porque había cosas que no se terminaban de entender. Carteles políticos, banderas políticas, slogans, gritos, deseos, dirigentes políticos que en algún momento cuando dirigieron la Argentina cortaron presupuesto importante en la educación o no hicieron nada para que esa educación se modifique o crezca. Yo ayer contaba cuando Cristina Fernández era presidenta y cuando Javier Milei era candidato. En dos ejemplos antagónicos, Cristina como presidenta castigando a los docentes, yendo a esta manga de vagos, tres meses de vacaciones, cuatro horas trabajan por día, a la funcionaria y a la política de campaña alabando y adhiriendo a la educación pública. Javier Milei en contra del impuesto a las ganancias, sacándolo, diciendo en la Argentina no estamos para impuestos. Como presidente rogando que vuelva porque es un impuesto coparticipable y necesario para solventar las provincias. Y había mucha gente que decía, che, la verdad que no entiendo por qué está la CGT, por qué están los movimientos sociales, por qué hay un aprovechamiento de un tema tan sensible como es la educación. Y me parece que terminamos discutiendo este tipo de cosas o cuestiones salariales, que yo las entiendo porque los docentes están mal, pero también entiendo que están mal los médicos, los enfermeros, vos que me estás escuchando, vos que tenés dos laburos, vos que tenés dos changas, vos que no te alcanza la guita para llegar a fin de mes, vos que sos jubilado. Y no salimos a discutir la educación pública o privada, porque eso está resuelto en la Argentina. Es una discusión vieja, que se discute cuando hay campaña electoral, pero después nadie en la Argentina va a tocar algunas cosas, porque forman parte ya de nuestra vida. Sí las podemos organizar y las podemos ordenar. Y yo en eso no estoy en desacuerdo. Porque lo mismo hicimos con la salud. ¿Se acuerdan cuando los ministros de salud de Jujuy y de Salta dijeron vamos a empezar a cobrar a los extranjeros porque el acuerdo de reciprocidad entre Argentina y los países limítrofes no se cumple? Un escándalo, qué insensibilidad. En la Argentina es todo gratis, regalamos medicamentos, regalamos el trabajo de los médicos, regalamos el trabajo de los enfermeros, somos Suiza casi en América. Y no somos Suiza. Somos un país con casi 60% de pobres, con 18% de indigentes, y con chicos, casi un millón, que no morfan cuatro veces por día. Entonces hubo que hacer cortes. ¿Por qué? Porque venían muchos extranjeros que sin cumplir la reciprocidad se aprovechaban de la bondad de Argentina. 200.000 vacunas contra el dengue a los países limítrofes. No las tenían los salteños, no lo tenían los jujeños. La verdad, si a ustedes les parece bien, a mí no. Porque cuando no hay reciprocidad hay un abuso. Y lo mismo va a pasar ahora con aquellos extranjeros que no sean residentes de la Argentina y la educación pública. Entraremos en un debate que va a ser emocional durante unos días y que después entraremos en caja porque hay un cambio de época. Y esto de la salud en el norte terminó siendo, no solamente un resultado económico fuerte para Salta y para Jujuy, sino un hecho de justicia. Porque en un promedio de 100 extranjeros que venían a atenderse todo a la Argentina, hoy vienen 5. ¿Por qué? Porque hay que pagar. Y nosotros no vamos a Bolivia y a Paraguay porque tenemos que pagar. Lo hacemos con la gratuidad que tiene la salud pública argentina. Debate cancelado en el norte. Se terminó. Y ahora va a pasar lo mismo con los extranjeros. ¿Saben cuánto cuesta en Chile, por ejemplo, para un estudiante una carrera de arquitectura? 6.107 dólares más una matrícula de 203 por año. Acá en la Argentina un chico en farmacia se recibe con 1.100 dólares por año. Miren la diferencia sustancial. El extranjero que vive en la Argentina tiene el mismo derecho que tenemos nosotros de la gratuidad de la salud y la gratuidad de la educación. Que no es gratis porque, por supuesto, que pagamos todos impuestos. Lo que no se va a avalar, y me parece casi correcto, y no son dos o tres, en el 2015 56.000, el 2017 74.000, en el 2021 117.000, aquellos que vienen solamente como golondrina, estudian y se rajan. Hay un sinfín de chicos brasileños, y por supuesto que no son comentarios discriminatorios, de clase alta y media brasileña que vienen a estudiar a la Argentina. ¿Por qué? Porque las universidades de allá son muy buenas, pero son muy caras. La universidad en San Pablo es casi inaccesible para cualquier argentino hoy. Entonces, ¿qué dice el brasileño? Che, mirá qué lindo. Argentina, cinco añitos, un departamento, Piola, ahí en Palermo. Salimos, estudiamos, un nivel educativo de la gran puta. Todo divino. ¿Qué le deja eso a la Argentina? Solamente la vida de un extranjero durante cuatro o cinco años, alquilando un departamento, consumiendo los impuestos, consumiendo alimentos, pero no dejan nada. Si yo soy argentino y voy a estudiar a Colombia, me tengo que quedar un año, una vez que me recibo, para darle a Colombia lo que me dio, entre otras cosas, por mi capacitación. Acá no, vengo, estudio, listo, me arrajo. Que paguen los argentinos. No es justo. Para mi gusto, no es justo. Hasta hace poco, tal vez, tenía un criterio más amplio. Hoy, cuando veo que hay 55% de pobres, 18% de indigentes, la gente revolviendo basura todos los santos días, y los pibes no comiendo, me importa un bledo que los brasileños vengan a estudiar a la Argentina. Listo. Que estudien en su país. Muchas gracias por la visita. Y si vienen, dejen algo. Mínimo un año de lo que aprendieron con grandes profesores argentinos en nuestro país, atendiendo gente. En el Garrahan, en el Rivadavia, en el Fernández, en el Posada, donde quieran. Pero ya no somos el país que fuimos, porque lamentablemente tuvimos malos políticos, malos gobiernos, corrupción, y hoy estamos realmente muy mal. Por respeto a la gente que no tiene nada, cuando hay que ajustar algo que nos parece terrible, vamos a tener que bancarnos un montón de cosas. No vamos a poder tener más 1.291 pilotos para 81 aviones de aerolíneas. No vamos a poder tener más 117.000 extranjeros que no pagan un centavo en las universidades. No vamos a poder tener más tours médicos para venir a la Argentina, porque la Argentina, de ser un país generoso, hoy es un país súper pobre. Y tendremos que atender este tipo de circunstancias. Ya veremos cómo le va al gobierno con el tema del veto. La tiene compleja, la tiene difícil. Dirime una interna con el PRO, y si no, lo llevará a la justicia. Vuelvo a repetir, la educación es pública. No estamos discutiendo. Estamos discutiendo el mal andar de un número importantísimo de docentes en la Argentina. Como también estamos discutiendo el mal andar de casi el 70% de los argentinos, que según los datos que publicó ayer el INDEC, cobran promedio mensual 510.000 pesos. Sin hablar de los jubilados, que con bono apenas ganan 300.000. En la Argentina de hoy, 8 y 21. Volvé a escuchar el editorial de Paulo Vilouta.